Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. Continuamos desde aquí de la vereda Chontaduro, en el sector de Rosa Sur del departamento del Cauca, donde se mantiene el bloqueo por más de 60 familias. 60 familias que están bloqueando la vía panamericana en lo que hoy va a ser la entrega de este nuevo puente que comunica a Nariño con Cauca y Valle, y el centro del país, pues continúa bloqueado porque las familias reclaman, exigen que haga presencia el director de unidad de gestión de riesgo, Carlos Camargo, quien aún no se ha pronunciado, no se ha hecho presente aquí en el sector, y las comunidades manifestaron lo siguiente en los micrófonos de Cauca Noticias Radio. Bueno, nosotros exigimos cumplimiento a lo que ya teníamos, digamos, acordado. Es más, hoy el director debía hacerse presencia aquí en este sitio, lo cual nos sentimos indignados porque no nos cumplió. Entonces, debido a eso, estamos haciendo este paro porque ya llevamos más de un año y no es justo de que tengamos que pasar tantas necesidades a como lo estamos viviendo, y además de eso, todo el conflicto que se conforma alrededor también con los transportadores y eso, cosa que no queríamos llegar, pero nos tocó para manifestarnos de esta manera, porque de otro modo no nos tienen en cuenta. Hoy incluso hubieron uno de la unidad de gestión de riesgo, incluso que porque le solicitamos de que estuviera aquí el señor director, no quisieron incluso firmar el acta de compromiso que teníamos para estos momentos. Los incumplimientos, lo de tierras, que fue para lo de reubicación, que nos quedaron de ayudar, y esas han sido las inconformidades de que no hemos tenido solución en eso. No tenemos absolutamente nada, seguimos en totalmente abandono, nos sentimos totalmente indiscriminados, abandonados. No, de parte del gobierno, pues igual, como le vuelvo a repetir, el señor director era el que tenía que venir hoy a hacerse presencia aquí, porque él se comprometió a estar con nosotros ahí para darnos una respuesta a lo que nosotros hemos venido exigiendo, que no nos han cumplido. Bueno, entonces, debido a eso, seguimos, seguimos aquí en este bloqueo indefinido. A ver, para ser concreto, las causas del bloqueo es el incumplimiento por parte de la unidad de gestión de riesgo, ya que se había acordado en la noche anterior que el director de la unidad de gestión de riesgo pero se haría presencia hoy acá en la zona y no se cumplió este acuerdo. También, pues para decir que aunque en el día de hoy se realizaba la inauguración del puente de acá en la zona, en la vía Panamericana, pues que pensamos que aunque se inauguró el puente, pero pues no miramos tráfico actual y por lo tanto aquí, como no ha habido soluciones, no se ha hecho presente el director de la unidad de gestión del riesgo, entonces por lo tanto sigue el bloqueo de manera indefinida. Bien, Adrián, ahí están las declaraciones de los líderes y lideresas de aquí de este sector de la vereda Chontaduro, donde se mantendrá el bloqueo por parte de las de más de 60 familias. El bloqueo se mantiene, esto dejando incomunicado al suroccidente del país. El gobierno nacional no hizo presencia aquí en este sector, tampoco el delegado, el director de la unidad de gestión de riesgo, Carlos Camargo. Así que, pues el bloqueo se mantiene y estaremos atentos a lo que sucede aquí en este punto de la vereda Chontaduro, sector de Rosas Sur del departamento del Cauca. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.